¿Qué tal Vanessa? Contanos cuáles son los atractivos que tiene el parque. Bueno, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, la gente que nos visita goza de todas las instalaciones, se pueden tirar de todos los toboganes, los toboganes van por mayor y por menor, por eso les ponemos una pulserita que dice menor o mayor, porque tenemos para adultos y para chicos. También tienen los inflables, que son varios toboganes de agua, desembocan en el piletón. Tienen la pileta para los adultos y para los más chicos y hay juegos interactivos de agua, donde se meten a los más chiquitos, a los bebés, acompañados de los papás. Son cascaditas, baldes que tiran agua y bueno, se refrescan ahí todo el día. Además, bueno, de todas las instalaciones que tiene el predio, también hay lugar para comer. Sí, nosotros tenemos mesas, sillas, sombrillas, que están a disposición de los clientes. También les damos la posibilidad de que se puedan traer sus cosas, lo que es sombrilla, reposera. Y acá contamos con camión de comidas rápidas, kiosco y heladería. Pero los clientes pueden entrar con el equipo del mate también. Contanos cuáles son las promociones que tiene la gente. Bueno, de 10 de la mañana a 8 de la noche, que es la estadía, abonan 250 pesos los mayores y 200 los menores. Y tienen todos los beneficios que te nombré anteriormente. Y después hay una promo a partir de las 5 de la tarde, donde vienen todos a jugar por 150 pesos, los chicos y los grandes. Aparte podés festejar tu cumpleaños, todos los cumpleaños no abonan, entran como invitados de la casa. Se pueden traer la torta, sí, se les hace un precio promocional. Seguimos acá en Costa Acuática, ¿tu nombre? Daniel. Daniel, contanos de dónde son y qué eligieron para pasar este día acá. De Merlo, zona oeste. Y no, elegimos el día porque, como es nuevo, nos han dicho que vengamos a hacer la telecita a Parque Aguático. Bueno, ¿tu compañero qué es? ¿Tu hijo? Sí, se fue. ¿Se escapó? Cobarde, cobarde, no se quiso subir a Tobá. Ah, ¿no se subió? No, olvidate. Bueno, y vos sí, disfrutaste de todo. ¿Con cuál te te gasté? Del azul, ahora voy para el amarillo. Bueno, bien, entonces suerte con eso. Ahí que paso, dale, gracias. ¿Y para la gente local hay algún tipo de promoción? Sí, los residentes abonan el 50%. Abonarían 125 pesos los mayores y 100 los menores. Los jubilados también tienen el 50%, perdóname, por ciento de descuento, también pagan 125 pesos. Y lo que es discapacitados, entran sin cargo y siempre pedimos que vengan con un acompañante que abona el 50%. Bueno, en lugar, aparte de tener todo este tipo de comodidades, ¿también tenés seguridad? Sí, 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 está monitoreado el parque, todo el personal que está a cargo de los toboganes y de las piletas, es todo personal que está entrenado como para ir acompañando a la gente que usa las instalaciones. Así que, bueno, igual pedimos por favor que los chicos siempre vengan acompañados de un mayor. Entonces, reitramos la dirección para que la gente sepa y los horarios. Es 41 y 1, estamos de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Bueno, acá en el parque nos encontramos con Cristian, ¿de dónde? De San Pedro, provincia de Buenos Aires. ¿Hace mucho que viniste por acá? Y recién ayer llegamos. ¿Y cómo entraste al parque? Habíamos pasado ayer para revisar y hoy nos había dado las ganas con mi hermanito y vinimos. Bueno, ¿y qué te pareció? Muy buena experiencia, muy linda la adrenalina. ¿De qué tuboganes te tiraste? Del amarillo, rojo y azul. ¿Vinieron temprano o así? Hace un ratito ya, una horita o dos. Bueno, ¿para recomendar? El amarillo, tirarse el amarillo. ¿Va a ser qué? ¿Sin miedo? Sin miedo. No sé. Bueno, muchas gracias. No, por favor.